Muy buenas a todos comentando y estamos en forma de análisis de 2015, nuestra serie con el español en el cual pasamos del 1 de octubre al 2 de diciembre y si, he pasado bastante tiempo porque quería jugar bastante para que pasara más el periodo, sobre todo en el principio, que es un poco más pesado, que se empieza a jugar se empieza un poco a ver que 11 titular puedes llegar a usar y en esta ocasión nos encontramos en 6ta posición una 6ta posición que no la hemos ganado a Pulsar, las cosas son como son y ahí si vemos los partidos que hemos jugado, hemos tenido diversas derrotas pero también tuvimos una muy buena racha de buenos resultados buenos resultados que llegaron hasta el partido del FC Barcelona en el cual, bueno, nos metieron una paliza aquí, pa' qué, 1-5 después perdimos contra el Levante 0-1, después perdimos otra vez contra el Che 0-3 y ganamos al Almería 2-1 en la Copa del Rey en esta ocasión jugaremos el partido contra el Valladolid, del cual, bueno esperemos que consigamos una victoria para mantenernos en las posiciones de arriba en la clasificación clasificación que nos viene bien porque además ganamos a equipos como el Atleti de Bilbao 2-0 el Sevilla 2-1 y el Málaga 1-0 también está muy bien Mallorca, Villarreal también le ganamos o sea que tenemos resultados bastante buenos, hay bastantes puntos verdes quiere decir que son todo victorias que eso está, oye, no nos vamos a negar que para el equipo que tenemos no lo estamos haciendo nada mal el equipo titular que está jugando ahora mismo con un 4-4-2 es con, bueno, con Coque en la portería porque si no me equivoco Kiko Casillas estaba lesionado digo, Pablo López, madre mía, Kiko Casillas se me va la pinza Pau López estaba lesionado ahora ya no, ahora ya va a jugar el próximo partido pero jugó Coque en el anterior en la Copa del Rey no lo hizo nada mal, la verdad, chaval no tiene mucho nivel, pero bueno para jugar como suplente tampoco, tampoco está mal después de Javi López, Álvaro Enzo Rocco Fuch en la banda izquierda Gerardo en la derecha Alex Fernández y José Cañas en el centro del campo y Anrabate en la izquierda delantero, Gerard Moreno y Felipe Caicedo la verdad es que la media punta del centro del campo hacia adelante estoy bastante contento con el equipo que tengo pero del centro del campo para atrás me estoy quedando un poco ahí no, 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 no lo acabo de tener claro así que intentaremos fichar más adelante algún que otro jugador pero para ello necesitamos recuperar y mejorar el tema del sueldo porque mirar el sueldo, la directiva no está muy contenta conmigo así en las competiciones, en el prestigio del club en la armonía del equipo y en la seguridad también estoy bastante afianciado en lo que vendría a ser el club y estoy bien estoy bien dentro del club pero bueno, económicamente tenemos que mejorar el caso es que para ello tengo un problema y es que si nos vamos al contrato el jugador que finaliza contrato en el 2016 de los jugadores que hay está Coque que es el portero suplente Enzo Rocco y Araujo que puedo ficharlo a ver si lo consigo fichar para la temporada que viene y Felipe Caicedo un Felipe Caicedo que lo voy a tener muy difícil para renovar a este jugador la verdad es que ofrecer contrato mi cliente no está interesado actualmente en comenzar a negociar con tu equipo Caicedo no está interesado ya que es transferible si que es cierto que lo puse como transferible pues digo, a lo mejor puedo sacar algo algún rendimiento económicamente por él pero de momento no después tenemos a Salva Servia y Paco Montañez también transferible no he recibido ninguna oferta por ellos así que de momento continuarán con nosotros y bueno estamos al final a 12 de diciembre y para ello vamos a visionar un partido que es el próximo que es contra el Valladolid si no me equivoco de la liga BBVA segunda temporada en Football Manager con el Español que nos está yendo bien o por lo menos mejor de lo que nos vino a ser en la temporada pasada y esperamos que el equipo poco a poco vaya mejorando que de eso se trata ¿no? un poco el juego está a punto de salir ya ¿eh? ¿qué es esto? la directiva de Busea se ha utilizado con nada interesante el caso es que está ya quemando quemando lo que vendría a ser el nuevo Football Manager Football Manager que ya tengo más o menos pensado cómo será el sorteo del Football Manager y cómo irá así que esperar noticias que vendrán ¿eh? vendrán aunque da un mes un mes y algo para que empiece somos pocos tampoco me gustaría que se lo quedara a alguien que que ve los mis vídeos con normalidad y y que los ve casi casi siempre que puede entonces prefiero que sea alguien así que no hacer una gran promoción y que entre gente simplemente por el juego y que después desaparezca del canal ¿no? o sea que intentaré que que eso no suceda el caso es que aunque estará esto será toda suerte o sea no sé si lo grabaré si haré un pondré un bote aquí en mi casa grabaré ahí mi mano cogiendo un boleto y el que ha tocado ha tocado pero bueno la verdad que eso eso ya lo iréis viendo ya iremos viendo a ver como como puedo grabarlo porque además no tengo una grabadora no tengo webcam ahora mismo así que bueno vinimos a ver como lo voy haciendo vale vamos a ir ya al partido partido que jugaremos o me puedo hacer algún cambio para que juegue algún jugador más a ver como estamos de condiciones físicas condiciones físicas va a jugar Rubén Duarte no está bien últimamente y para ello necesito que poco a poco vaya mejorando lo voy a poner en la banda izquierda y voy a hablar con él voy a hablar con él porque su nivel ha bajado ha bajado ha bajado si vamos a tener una compensación no, no puedo tener venga va vamos a criticarlo un poquito vas a tener que empezar a jugar un nivel más alto voy a trabajar mucho y más duro así que vale una vez dándole la charla ya mira pues si ya veis aquí Duarte es 48 de media está bajando está bajando el nivel y eso no lo podemos permitir y luego puede jugar Joan Jorda Joan Jorda jugará por Cañas que jugó el anterior partido y arriba va a jugar la China Traoré como titular por Felipe Caicedo que apenas que no ha jugado ningún partido como titular de momento ya que estuvo lesionado y haremos que juegue vamos a empezar ya a rotar bastantes jugadores también tengo aquí Sergio Araujo que también se está recuperando de una lesión aún está con 89 de media poco a poco iremos viendo iremos viendo a ver qué más jugadores podemos poner voy a poner a de momento Araujo no voy a poner el titular así que vamos a subir a Jorge Gómez en el equipo suplente y jugaremos vamos a ver qué tal venga va empecemos con nuestro equipo sobre todo las bandas en lo que tenemos más peligroso que lo que vamos a hacer más daño seguramente podamos hacer más daño con la China Traoré un jugador que otra vez que lo he probado me está yendo mejor que en esta partida con el español no sé si dándole charlas y metiéndole un poco más de caña mejoraría su nivel si no lo intentaría las cosas son como son si no lo intentaría y a ver qué tal bueno el caso charlas del equipo empezamos calmado creo que podéis dar mucho más de vosotros calmado creo que podéis dar mucho más de vosotros y calmado creo que podéis dar mucho más de vosotros pues empecemos el partido un partido que empieza sacando ellos con Oscar ahora es después de haber jugado varios partidos y que no he tenido malos resultados ahora voy a pase de roco ahora es cuando pierdo y me pete en 5 goles pero bueno esto va como va Andra va a poner la pelota en el centro nada recuperamos la pelota bien Javi López otro balón de largo Gerardo Moreno oh que buena no voy a llegar al Moreno como destaca en Fogalmane la verdad es que es un jugador muy interesante si lo queréis fichar no seré caro porque normalmente en el Villarreal lo ponen como transferible en muchas ocasiones o como cedido así que si lo queréis fichar es un jugador que rinde ojo ojo que me han metido el gol primer gol por parte de ellos minuto 10 de partido mmm fa bueno venga va vamos vamos solo han llegado una vez nosotros podemos hacer mucho más vamos con Gerardo bien 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 bueno Gerardo intentamos jugar un poquito más la pelota a ver si si no tengo que poner un equipo más ofensivo empezar a sacar a jugadores cuidado con esta falta lo sabía eh mira que lo sabía y que esta falta podía entrar pues voy a tener que salir con todo eh voy a tener que salir con todo en el en la en la segunda parte 0-2 madre mía uff que humillación no? un poco o sea no me ha ido nada mal conforme iba jugando fuera de de grabar y fuera de de la grabación pues no me estaba yendo mal perdía partidos y alguno lo ganaba justo pero bueno íbamos ahí pero ahora la verdad que estoy un poco hundido eh la china vamos 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 moredo vamos no entra no entra la pelotita en rabat vamos a rabat bueno otro centro de rabat a ver si este puede hacer un poquito más de daño vamos ahí va nada paran ellos ningún tipo de problema minuto 36 de partido y la cosa continúa bueno otro falta uff 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 otra falta que hemos hecho al borde del área y Timor la verdad es que las tira que no veas eh no veas como tira la falta Timor no veas bueno minuto 45 ya 46-47 vamos a ir y a ver que cambios hago yo a ver que hago yo para intentar recuperar estos dos goles la opción sería jugar con tres defensas vamos a quitar a Javi López voy a sacar a Caicedo eh delantero completo hasta aquí vale esto aquí vale y si quizás esta sería lo mejor que puedo poner ahora mismo voy a poner a Amrabat y Gerardo en diferentes bandas y a ver que tal comenzamos vamos allá vale 3-4-3 empezamos esta segunda parte en el minuto 51 no hemos hecho ninguna ocasión de peligro ellos juegan bastante por las bandas así que me pueden hacer bastante daño pero bueno intentaremos que eh no sea tanto vamos a ponerlo Rocco la pone en largo vamos 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 Gerardo vamos Haciedo ah bueno vamos al ofensivo no lo he puesto si lo he puesto vale bueno pues vamos ya al ofensivo o sea que es posible que nos metan algún gol Joan Jordán está con muchas tarjetas amarillas ya tengo a Rocco Duarte ay Dios mío y y cuidado que me lo meten vale Amrabat la saca afuera la china vamos Gerard vamos Gerard vamos vamos ahí vamos Caicedo vamos Caicedo vamos Caicedo vamos vale tengo que hacer algún cambio en el centro del campo en el eje de la defensa eje de la defensa voy a quitar a Duarte y voy a poner a fuentes este cambio simplemente por el tema de las tarjetas amarillas porque si tengo tres centrales y dos de ellos ya con tarjetas amarillas tengo muchas posibilidades de quedarme con uno menos aunque Joan Jordán y que buena eh la jugada la verdad que si eh Joan Jordán y y Rocco también tienen tarjetas amarillas y eso lo va a hacer también con posibilidades de que les puche pero bueno veremos a ver que tal vale Joan Jordán vamos la china la pone atrás para fuentes fuentes para Rocco Víctor Sánchez Álvaro vamos Gerard la pone para Amrabat ay que mala ay que mala suerte hemos tenido vale Joan Jordán Rocco largo buena la china Caicedo la china vamos la china bien la abre para Geraldo la pone vamos 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 ahí vamos ahí que empatamos el partido no tenemos posibilidades de ganar minuto 73 o segundo gol de Caicedo en el partido esta ha sido de chiripa de pura chiripa si podemos ver aquí lo que vendría a ser la repetición la pone Gerard la pone aquí y Caicedo pum un rechace y consigue maiter el gol la verdad es que cuenta para el gol bueno vamos a ver vamos a ver vamos chicos vamos 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 sobrecargamos todo vamos con todo ya oh que golazo oh que golazo de Víctor Sánchez oh que golazo de Víctor Sánchez espera espera tenemos que cambiar las tácticas ya antes de de hacer cualquier cosa a ver como podemos hacer yo esto como puedo hacer yo esto tengo un cambio tengo un cambio va a entrar tengo un cambio si tengo un cambio eh quien entra tío quien pongo eh va a entrar Fudge se va a ir eh la china vale vamos a ponerlo atrás esto aquí esto aquí y esto aquí vale volvemos a los cuatro defensas volvemos a los cuatro defensas venga va y continuamos vamos allá minuto 83 de partido remontamos un 3-2 la verdad mira que golazo mete Víctor Sánchez mira 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 la coge aquí solo pero hace pum y por toda la escuadra o sea ojete al al golazo que mete y nos quedan apenas 10 minutos venga vamos 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 uno dos última jugada por parte de ellos despejamos la pelota vamos la sacamos para Amrabat Amrabat es largo para Caicedo Caicedo para para llegar al que la da el palo y no materializa la jugada ya se acaba el partido quedan 30 segundos 20 segundos aproximadamente vamos 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 bueno ahí despejamos 10 segundos 5 segundos vamos a sacar esto chicos vale vale bien toma vamos ahí partidazo que hemos hecho partidazo que hemos jugado y con este partido doy por finalizado lo que vendría a ser el capítulo de hoy estar atentos que el tema de ya de 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 si queréis se fue a manera de 2016 estar atentos que ya 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 voy a decir como como ponerlo así que estar muy atentos tanto en el canal como en twitter que lo tenéis abajo en la descripción ahí os informaré de todo cuando tenga todo ya más o menos planteado en todo caso 16 partidos 8 victorias 4 empates 3 4 derrotas y 28 puntos a 2 puntos de el quinto puesto del cuarto puesto y bueno oye no está nada nada mal este partido yo pensé que lo perdíamos eh digo madre mía lamentable partido que estamos haciendo pero bueno el caso es que ya hemos jugado hemos ganado hemos remontado un 2-0 en contra y yo por mi parte lo voy a ir dejando ya espero que os haya gustado y nos vemos en la próxima adiós y nos vemos en la próxima y nos vemos en la próxima